Ay, muchachos, muchachas, ya hay una venta Vamos a dar la bienvenida Vamos a dar la bienvenida Ya, ya le abre la puerta Ya le abre la puerta Vamos a ver la venta Amigas ¿Y esto qué es? Me sentimos una sorpresa Me sentimos genial Me sentimos que era una ver películas que veníamos Y me tienes todas estas sorpresas ¿Qué es eso? Muchachas Amiga, pero ya déjame decirle que con todas estas cervezas que están ahí Ya estamos como entonadas Ya mi cuerpo como que pide baile Bailoteo y de todo Porque aquí no debe terminar Ay, no, ya estoy cansada Estoy bailando, muchachos Ay, yo también Escuchen, escuchen Está sonando la puerta, muchachos Llegó la sorpresa Vamos a abrir la puerta Al ticket Ay, señora Ay, señora Aquí le manda el servicio de entrega, señora Le manda el servicio de entrega Y ahí está El muchacho va parado aquí Le mandó por falta de uno Le mandaron dos Dice que El que está más robusto Es el excelente de todos Esos son los mejores de Crucita Ya me voy Yo te traigo lo mejor de Crucita Allí a todos exhibits Fonton bro ¡Lo ven?! Voooo Foooo Foooo Y Fú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy linda la sorpresa! ¡Las que he disfrutado! ¡Fenomenal! ¡Mija! ¡Esto es script! ¡No lo tiene de cruzita en tiro! ¡Mira el gordito! ¡Grrrr! Tania-M obstáculo ¡Casa Colomb! ¡Gracias a todos! ¡Muchas constantes! ¡Muchas constantes! ¡Muchas constantes! ¡Muchas constantes! ¡Muchas constantes! ¡Muchas flashy videos! ¡Muchas Paul yший ha Tuvi...' ¡Cantas con sabemos susvableon cakeñas! ¡Gracias! 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 Aquí yo le traje a mi amiga lo mejor de su cita. ¡Miren, miren, miren! Le traje de cuerpo yin. De cuerpo yin, flaco yin. Así que brindemos por mi amiga que se nos casa mañana. ¡Gracias! Unos minutos más tarde. ¡Ay! Estas cosas se han quedado todita dormidas, pero... Vamos al cuarto. Vamos al cuarto. Vamos al cuarto. 346 minutos más tarde. ¡Qué lindo van a ser un trío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!